En la misma cuadra donde mataron a las cuatro mujeres de La Loma, se volvió a registrar un hecho de inseguridad en este supermercado de la calle 28. Hasta aquí llegaron dos hombres en moto que se hicieron pasar por clientes para poder ingresar, aprovechando un descuido de una clienta, empujando la puerta. Una vez adentro, sacaron sus armas y amenazaron a los empleados para que les entreguen el dinero de la recaudación. Sin resistirse, el encargado les dio la plata. Inmediatamente después, los delincuentes obligaron a todos a tirarse al piso para escapar a toda velocidad sin ser atrapados por la policía.